Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Después de pasarme las noches, estarás llorando por ti. Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida, y no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente cuéntale poco tu cariño para mí. Que aún el que tiene, otro hombre lo consagrá que habrá sido fiel. Que buena suerte, que lo disfrute, que lo aprovecharé. Pero no me pidas la realidad. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva. Yo no querés más que te olvide. Pero no me pidas la realidad. Pero no me pidas la realidad. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva. Yo no querés más que te olvide. ¡Muchas gracias!